vinimos al centro comercial y está cayendo un aguacero pero aparte unos rayos bien fuertes apenas cayó uno y todas las personas corrieron nunca nunca había visto que lloviera aquí en Izmir y ellos están ahí jugando está bien feo sí pero nos podemos resbalar allá en donde dice en donde dice el bursa que va baby se les está metiendo el agua está bien fuerte está bien preocupado por cómo nos vamos a ir al a la casa mientras pues vamos a comer me pedí una ensalada mexicana y sí pica el pollo y traía un jugo bueno pedí jugo y ni saya está comiendo nunca me había nunca me había tocado una lluvia acá y se metió el agua bueno no no se metió pero se mojaron los balcones ahí está yo ya murió te amo dice mi hija que se metió pero sólo a los balcones ella puso a limpiar a goga le va a echar más agua a mi suegra se cayó el cielo estaba lloviendo bien fuerte mi suegra limpia todo muy bien venimos al doctor trajimos a mi suegra porque es un doctor especialista en reumatismo pero está muy raro el edificio vente para canisa vente acá me da miedo estamos en el sexto piso pero no pasó la tarjeta de gogan bueno ninguna de nuestras tarjetas y ya pues gogan se fue a sacar dinero y mi suegra pasó a la consulta pero ahorita a ver si puedo grabarles afuera mami ven porque las puertas de todos los consultorios son negras no se puede ver nada desde afuera y esta es la sala de espera aquí nisa está volada con los dulces está bien padre la vista a las torres folk art aquí vamos está muy extraño el edificio todos parecen más como departamentos pero me da pena grabar porque ya nos vamos me da pena grabar porque me vayan a decir algo porque todo se ve como muy secreto y cuando llegamos nos equivocamos el edificio nos metimos al de frente a este y ahí vamos no no habíamos subido vídeo porque el último vídeo fue el del bazar y fue el último día que me sentí bien y después al otro día amanecí muy inflamada de abajo del estómago y así estuve hasta el viernes pero yo creí que era colitis pero pues normalmente la colitis se me pasa en un día y esta no se pasaba hasta el sábado que amanecí ya muy mal y le dije a gohan gohan vamos al doctor y pues fuimos a urgencias entonces ahí pues me checaron todo me checaron pues una muestra de orina y ahí me quedé un rato pero antes de eso ni se había estado como con diarrea bueno no era diarrea porque ya el doctor nos dijo si son más de diez veces que pues ya es diarrea pero ella sólo una o dos veces hacía del baño pero muy aguado pero no quería comer no quería nada puros líquidos y este ya lo pedí quería puros líquidos entonces ahí la checaron vieron que no le dolía nada que estaba bien y sólo le dieron ahí una medicina y le dijeron a gohan si la regresa tráiganmela estuvimos ahí esperando hasta que pues nos regresó la medicina y ya ese día estuvo muy bien comió y ya de ahí no ha dejado de comer pero pues yo soy ya así muy muy inflamada me hicieron los exámenes entre urgencias estaba muy muy feo urgencias y pues ahí estuve un rato ya cuando salí me pusieron en el suero antibiótico y el primero fue paracetamol y pues ya con eso yo me sentí que me compuse mucho pero no compramos la medicina ahí en el hospital o cerca afuera porque llegamos aquí y gohan dijo como es temprano sábado las farmacias cierran a las 2 pero llegamos y todas estaban cerradas y pues ya me dormí como a las 4 nisa se durmió las 2 nos quedamos bien dormidas ah no a las 5 y a las 6 me desperté y estaba totalmente desinflamada nada me dolía y dije hasta como ¿qué pasó? ¿sigo viva o qué? y ya pues a las 7 que abre la farmacia nocturna gohan fue por toda la medicina y pues ya sin sin excusa me la tomé solo mandó uno que ya me lo habían mandado en el embarazo que era para la infección urinaria y les cuento rápido porque andamos haciendo cosas pero ya después de esa medicina me sentí muy bien ya pues las siguientes me las sigo tomando pero ya pues ya no siento nada pero por ejemplo ayer llevamos a mi suegra a un doctor especialista y eso no lo cubre el seguro y costó 900 liras turcas por todo lo que a mí me hicieron de checarme y hacerme los análisis pagamos 1500 liras como 1500 pesos ya casi y pues por la consulta nada más de mi suegra fueron 900 pero aparte le van a hacer análisis y creo que esos si lo entran en el seguro pero pues el doctor le va a mandar otra medicina y ya con esa medicina esa también entra en el seguro pero como el doctor era particular pues ya por eso le pagaron las 900 liras pero aquí en Turquía el seguro médico para los niños es gratis Gohan no tiene ni yo Gohan no tiene ahorita ni yo pues por por otras cosas pero Nisa si la atienden y las medicinas igual se las dan casi gratis y estuve buscando un seguro que dan por parte del gobierno pues se mete fácil a la página les voy a dejar el link y pues ahí viene por tres meses creo que también por un mes por varios así como temporadas si es visa de turista pues ya viene el precio pero creo que por tres meses son 150 dólares y hay aparte por avisa para residencia entonces es la misma página del gobierno ahí lo pueden checar pero pues si es muy importante tener el seguro no porque ahorita ya se nos fue un buen de dinero solo en 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 ir a la a emergencias pero pues ni modo ya se necesitaba yo ya estoy bien y pues eso es lo importante se compró Gohan ese y se lo dieron con este con la parte de la alarma hay los turcos y no son ni uno no que no son no no la otra parte ha de ser los escándalos pero te acuerdas cuando compramos la ropa de nisa y nos la dieron con la alarma entera ajá sí tuvimos que romperla porque yo dije que tal si regresamos y nos acusan de rateros o algo no jejeje